Muchísimas gracias por la invitación, en nombre de Cari, señor embajador, la doctora Marina, por estar acá y poder compartir este rato con ustedes y con los amigos José Moya y David Cantero, de la OMS OPS y de Médicos Sin Fronteras, con quienes, bueno, trabajamos por diferentes situaciones y desde hace mucho tiempo, mancomunadamente tratando siempre de hacer cosas que sirvan para, desde las ideas o desde el trabajo concreto, mejorar la salud de la gente. En mi caso, con mucho menos horas de vuelo que ustedes, porque ustedes tienen horas de vuelo en experiencia con terreno, mucho más. La mía tiene 33 años de experiencia en terreno, pero mucho acá, un poco en Brasil, un poco en Perú, pero ustedes ya han cruzado varios continentes y los señores embajadores acá también, algunos que están comenzando de carrera, como encontrar gratamente un ex alumno desde aquí, la verdad, no sé, un amor de encontrarnos con personas que uno rápidamente se da cuenta que hay una cuestión que ha quedado, quedado ahí un hilito de siembra cuando uno es docente con un alumno y que está trabajando en Cancillería, que tiene muchas cosas para hacer como médico y que esté entrando en la carrera diplomática, es muy importante. Porque es una visión sobre el mundo que a veces se tiene cuando se es médico también, en el cual se pueden asociar dos disciplinas diferentes, no la cuestión de las relaciones internacionales versus lo que hace a la medicina. Después, por ahí sobre este título, fenómeno controlado o invisibilizado, hay un par de reflexiones al final que por ahí son para la parte de preguntas y respuestas, implicancias en el mundo globalizado, sin duda si estamos en ese mundo globalizado no cabe la menor duda. Así que yo voy a hacer una suerte de rápida presentación de la enfermedad, para poder darle contexto y después los colegas son los que van a desarrollar el tema de la respuesta básicamente que ha habido a esta epidemia de ébola 2013-14-15, porque la epidemia empezó a fines del 2013, aunque fuertemente la denominamos 14-15. Bueno, este soy yo entonces en el Hospital Muniz, hace 33 años que trabajo ahí. El virus del ébola, como dice acá, se descubre en el año 1976, causa una enfermedad llamada enfermedad por virus ébola, que hasta hace poco tiempo era denominada fiebre hemorrágica del ébola, se cambió ese nombre y ahora es enfermedad por virus ébola, se le sacó el contexto hemorrágico porque el nuevo aprendizaje es que la presencia de hemorragias no es tan importante como en otras fiebres hemorrágicas realmente y se ven en menos de un cuarto de los pacientes, por lo cual esa connotación, que a su vez tiene una connotación muy poderosa en lo que genera miedo la palabra hemorrágica, sería sacada de esa enfermedad por virus ébola y realmente igual que tenga uno miedo ante la palabra ébola, lo da que en algunos brotes la letalidad puede llegar al 90%, es altísima, es de las enfermedades con mayor letalidad conocida para el ser humano. Los brotes se producen, fíjense que acá decimos, principalmente en aldeas remotas de África Central y Occidental, allá en el interior profundo del África, que yo no tuve el gusto de conocer todavía, como los colegas que han mencionado y que algún día todavía espero poder conocer, pero que por cuestiones realmente que hacen a un gusto particular que tengo, sigo generalmente lo que ocurre geopolíticamente en el África desde hace más de 30 años también. Y todas las semanas o todos los días a veces estoy digamos estando al tanto de lo que está ocurriendo en esa África tan abandonada, del mismo modo que muchas veces quienes regresan de las misiones, fuertemente de Médicos Sin Fronteras y de algunas otras ONG que han sido residentes nuestros, colegas en el hospital, nos enseñan mucho de lo que está pasando en el África. Entonces, esto era lo que teníamos hasta, como dice acá, concepto anterior a la epidemia de 2014-15. Ese era un problema de las aldegas metidas allá en el interior de la África, se morían una centena, dos centenas de personas y listo, se agotaba y terminaba allí. En 2014 lo que mostró es que este es un concepto que fue absolutamente errado y que en algún momento podía cambiar y cambió entonces con lo que vamos a ver más adelante ese golpe tan brutal que nos ha producido desde el año pasado a nivel mundial la epidemia de Ébola y que dejó entonces de lado que si bien esto puede seguir ocurriendo, que en aldeas remotas haya, el tema está que en cualquier lugar del África y aunque del mundo puede haber epidemias o brotes de Ébola. Es transmitido al ser humano por animales salvajes, no del todo bien caracterizados y lo más importante después, una vez que hay un ser humano infectado que se puede transmitir perfectamente, es de las mejores enfermedades de transmisión persona a persona cuando el contacto es estrecho con fluidos corporales. Se considera por ahora que los golpes naturales son murciélagos de tipo frugívoros de una familia muy particular porque prácticamente todos los brotes de Ébola se han dado donde están estos murciélagos. También probablemente haya roedores, se están caracterizando, o sea hay algunos roedores que tengan tanta importancia como los murciélagos, pero por ahora son los que se aceptan fuertemente como los reservorios a partir de los cuales el humano adquiere el virus. Es un virus que no es hacer ahora una charla de biología o medicina, pero simplemente bueno, es un género de virus que tiene cinco especies, una de las especies se encuentra solamente en Filipinas, por el momento no ha demostrado ser patógena porque las infecciones han sido solo subclínicas, es decir, hallazgos por análisis de sangre de respuesta de anticuerpos, o sea, la presencia de que yo respondí contra el virus, pero no están personas enfermas. Las otras cuatro son africanas y de ellas hay dos fuertemente, la SAIRE y la SUDAN, que han dado la inmensa mayoría de los casos. Eso simplemente para posicionar a este virus que es muy pequeñito como todos los virus, pero este es particularmente pequeño, esto visto en microscopía electrónica. Y entonces, ¿dónde comienza el conocimiento de Ébola? Comienza en lo que fueron los primeros dos brotes, septiembre del año 76, en el SAIRE y en Sudán, 318 casos con 88% de mortalidad. Y en Sudán, llamativamente, yo estaba hoy repasando el PowerPoint y decía, notablemente hay un 30% menos de mortalidad en un país que tiene, para la época, incluso 76, ahora también, pero digamos, son países que sería difícil decir si acá había un peor sistema de salud que en Sudán. Probablemente lo que se me ocurre con SAIRE es que en esa época había una guerra civil brutal, en el SAIRE en la década de los 70, cosa que Sudán, su guerra vino muchos años después, la guerra de separación, Tanfuri y todo eso. Así que la única cosa que se me ocurrió fue pensar que estaba peor por una cuestión bélica interna. Pero fíjense entonces, 88 letalidad, 53 letalidad, promediamos, tenemos más del 60% de letalidad en estos dos primeros brotes, donde se descubrió que la causa de esa enfermedad con esa altísima letalidad estaba generada por un virus que se caracterizó como virus Ébola. Este es el río, la zona en la cual se produjo el brote de SAIRE, de Congo ahora, ¿verdad? Y que se le denominó Ébola, poniéndole el nombre del río en el cual estaba recostada la primera aldea en el Congo donde se produjo ese brote. A partir de ahí, desde el 76 al 2014, todos estos son los lugares en donde hubo brotes hasta llegar a lo que ahora denominamos claramente una epidemia, que tiene que ver no con este país que es acá, hay por el coste del marfil, sino que este está acá porque hay una especie que produjo un solo caso y no muerta, una cosa rarísima, de esas de la biología que son como el agregado, lo importante es que acá están los tres países donde se está desarrollando, por suerte uno ya ahora, ¿no? La epidemia del año 2014-2015, todos estos son los brotes, diferente cantidad, con diferentes letalidades, ¿verdad? En los países países, veamos acá, Congo, Sudán, Gabón, Costa del Marfil, Gabón, Congo, en Sudáfrica un caso muy particular de dos personas y autolimitado, Uganda, y así seguimos hasta allá en 2012 con Uganda, República del Congo, otra vez con Uganda, hubo dos brotes separados en Uganda y una en República del Congo, la gran epidemia Guinea-Sierra Leona-Liberia, y aparte, el año pasado hubo un brote en el Congo que no tuvo nada que ver con lo que estaba pasando en los países más occidentales. Fue otro brote de esos que siempre dijimos del interior profundo del África. Total, 24 brotes ha habido. Con respecto a, ¿qué pasa una vez que yo tomo contacto con el virus y me infecto? Hay un periodo de incubación para que se manifieste la enfermedad entre dos y máximo 21 días, eso es fundamental, por eso está ahí remarcado lo de 21 días, porque ese es el periodo de incubación que tiene implicancia en el Regulamiento Sanitario Internacional. ¿Cuánto yo todavía puedo estar incubando la enfermedad y hasta cuándo me asusto o no me asusto si tengo un cuadro febril? Si pasaron más de 21 días desde mi exposición y yo empiezo con fiebre el día 25 o el día 30, yo no estoy con un cuadro de... bueno, en el momento, ahora si mi posibilidad de contacto está en menos de 21 días y empiezo con fiebre, yo debo ser inmediatamente aislado. La primera cosa, con denuncia vía Regulamiento Sanitario Internacional, que me voy a dejar José, porque ahí se dispara una alerta internacional, yo puedo estar cursando entonces ese cuadro de... si pasaron 21 días nos quedamos tranquilos, los pacientes son contagiosos mientras el virus está presente en la sangre y las secreciones y esto que es muy importante porque ya, digamos, requiere de medidas especiales con los sobrevivientes, varones, es que se ha aislado del semen hasta dos meses o más en los varones recuperados, por lo tanto hay que tener una connotación de barrera física para evitar la transmisión. Lamentablemente ocurrió una transmisión en Liberia hace unas tres semanas. Entonces, estaría mantenido fuertemente por los murciélagos frugíforos, con roedores quizás, esto interactúa con otros animales a nivel de la selva y posteriormente a partir del contacto de un humano. Ese humano ya no necesita todo el circuito de tipo selvático silvestre y directamente es persona a persona la transmisión. La transmisión se da dentro de los hogares y lo más importante es que se da después también dentro de los hospitales. Al comienzo en cualquier brote o epidemia de ébola, el impacto lo muestran y ya estamos pensando que es ébola en la cantidad de personal de salud que es implicado dentro de las víctimas de ébola, dentro de las víctimas de ese brote. Eso ya está diciendo, cuidado, esto es ébola por la fase de transmisión que hay interno. La clínica es un cuadro febril, la de comienzo, por lo cual simplemente, no quiero diseñar medicina interna, pero simplemente si alguien tuvo contacto con una persona, teóricamente portadora de virus ébola, enferma de virus ébola, con algún animal en el medio ambiente de aquellos que pueden ser con ébola, está en una situación, está viviendo en un lugar donde está transcurriendo una epidemia, etcétera, la presencia de fiebre es el primer parámetro que se da en la inmensa mayoría de los pacientes. Es una rareza que no haya fiebre al inicio y después el cuadro suele ser lo que denominamos eudogripal, quebrantamiento general, dolores musculares, decaimiento, falta de apetito. Puede aparecer un rayo en la piel, se agrega después un componente importante a nivel digestivo y lo que dijimos de las hemorragias en general en un cuarto de los pacientes con daño renal y hepático que suele ser lo que lleva a la muerte. En general, alrededor de dos semanas, es un cuadro de larga evolución, por lo cual al ser de larga evolución, lo que está haciendo es condicionando mucho más tiempo potencial de exposición de las personas con el virus égola, aquellos que están cuidando, obviamente, a los pacientes, el equipo de salud. Y por otro lado, esto demanda mucho de infraestructura, de sostenimiento, porque los que se recuperan también tardan por lo menos 15 días. O recién entre el décimo y quinceavo día es donde se produce la falla multiorgánica y el bien a la muerte. Es un cuadro de no mata rápidamente tampoco. Ni me curo rápidamente ni me mata rápidamente. Eso genera otro tipo, entonces, de complejidad de infraestructura. Un cuadro clásico del equipo que tiene que tener cualquier persona que asista a un paciente con ébola. Claramente con esto se van a referir también las dificultades para soportar este equipo más de media hora en lugares como 40 o 45 grados a la sombra. Y un paciente fuertemente quebrantado por el cuadro de ébola. Hay un laboratorio bastante particular con compromiso de la médula ósea, compromiso hepático, compromiso renal. Para pensar en el diagnóstico tiene que ver el contacto potencial, el viaje a los lugares en los cuales haya transmisión. La clínica compatible para nosotros es simplemente fiebre. Fiebre con el antecedente epidemiológico alcanza para pensar en ébola y hay una serie de métodos diagnósticos desde el cultivo hasta buscar anticuerpos, o sea, la respuesta del paciente o buscar partículas del virus por metodología muy moderna que se llama biología molecular. Y este simplemente es un título, ébola tratamiento. Hasta ahora siempre ha sido sostenimiento del paciente, la hidratación, tratamiento antibiótico empírico, tratamiento contra malaria empírico porque está en una región en la cual la malaria es muy endémica, entonces empíricamente se lo trata para malaria, se lo trata para bacterias con antibióticos. Buena hidratación, alimentación y después todo lo que ustedes deben haber leído sobre potenciales tratamientos que no están todavía aprobados, que no han pasado fase 1, fase 2 de lo que implica el desarrollo farmacológico y que fue tan importante la necesidad de hacer algo desde el punto de vista terapéutico que se forzó salir, como nunca lo hemos visto, cuando un fármaco todavía no pasó, fase 3 está aprobado por los organismos regulatorios, en fase 1, fase 2 se hicieron tratamientos al igual que las vacunas en fase 1, fase 2. Eso fue parte de lo que disparó ébola como ninguna otra enfermedad. Esto es para mostrar que en marzo del 2014, por ahí superpongo algunas de las filminas de los compañeros, 86 casos, 60 muertos, hasta acá estábamos en eso del interior, acá de esa triple frontera, pero ya era importante una cosa en este momento para marzo del año pasado, acá ya eran tres países implicados. Estábamos en una triple frontera, como cuando nosotros hablamos Paraguay, Brasil, Argentina, y esa triple frontera encima está en clima tropical, que es un potencialmente lugar de mucho cuidado desde el punto de vista de las enfermedades emergentes, reemergentes. Esto ya estaba ocurriendo, y esto era en marzo todavía, cuando recién se había disparado, digamos, en la alerta de que se trataba de enfermedad por virus de uebol a lo que estaba aconteciendo hacía dos meses. 84 muertes para ya el mes de abril, en todos los reportajes que venían saliendo, y fíjense lo que empezó a pasar, ¿no? Veníamos acá, recién se caracterizó que era virus ébola, acá hay una pequeña caída quizás por subregistro, y lo que empieza a pasar rápidamente. Las imágenes que empezamos a ver en todos los medios de comunicación, la necesidad de tener esta cantidad de personal equipado, que pueden estar solamente a veces media hora, a una hora con su equipo, la necesidad de muchísimo suministro que tiene que ser renovado. Y la respuesta mundial de la epidemia, aparte de lo que estamos hablando incluso desde el título de esta convocatoria de CARI, estábamos ya acá por agosto, comienzo 2 de agosto, y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay una repatriación de un trabajador de la salud de Estados Unidos que había contraído ébola, con este avión sanitario de los CDC, con este equipo, obviamente absolutamente como verán, diferente a todo lo que estaba ocurriendo en África, esto es el primer mundo de tres estrellas, no, de cinco estrellas digo, y para la misma época lo que estábamos viendo era que cuando otros brotes eran de muy poco número de personas, acá ya estábamos en agosto en este brote con tres países implicados, y esa respuesta mundial todavía no estaba. Nigeria para el día 4 de agosto ya tiene su segundo caso, a partir del que había llegado desde Liberia, el médico que atendió a ese primer paciente que llegó desde Liberia a Nigeria, ese médico también enferma y muere, mostrando rápidamente con qué facilidad el equipo de salud se infecta. Y para esa época, Jack Goudal, un tropicalista inglés que vive, porque debe ser muy inteligente en Río de Janeiro, en lugar de Londres es tropicalista y vive en Río de Janeiro, decía en ese momento, ahora realmente la carne está del asador, esa es la traducción de now the fat is really in the fire, es eso, porque realmente cuando salió esta noticia se vio con qué facilidad había salido alguien del área, había contagiado a otra persona, ya había muerto a otra persona y después terminó siendo esto un brote de 20 y pico de personas en Nigeria, Nigeria respondió muy bien a esto, pero esto podrían haber sido cientos de miles de personas en Nigeria, y entonces recién el 8 de agosto, vía OMS, emergencia de salud pública en el cáncer mundial, tuvimos una reunión acá en el ministerio, rápidamente se convocó a más de 60 personas de diferentes organismos de nuestro país para ver cómo responder, cómo fue parte de lo que se había hablado desde OPS OMS a todos los continentes, en el caso de OPS con América. Nosotros en lo particular armamos una comisión en el hospital, para justamente poder tener un lugar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para responder con los pacientes potencialmente que pudieran llegar con sospecha para nuestro modelo en el caso de adultos, el Hospital Garrahan para los casos de niños. Para esta época, en septiembre de 22, ya había pasado un mes y pico, salían notas acá en The Scientist, que el brote de ébola, que en realidad es una epidemia de ébola, amenaza la seguridad mundial, eso era lo que decía. Margaret Chan, la directora de la OMS, decía que es una crisis social, una crisis humanitaria, una crisis económica y una amenaza para la seguridad nacional mucho más allá de las zonas donde se estaba desarrollando el brote, es decir, para todo el mundo. Esto fue lo que venía pasando, y fíjense acá, para el 15 de agosto en adelante, cómo comienza en una semana toda esta cantidad de casos, a la semana siguiente toda esta cantidad de casos, toda esta parte fue donde no hubo respuesta mundial. Si toda esta respuesta que comenzó recién aquí, aquí donde cierra esta llave, hubiera comenzado aquí, ni siquiera me voy a marzo, hubiera comenzado en mayo, esta curva hubiera caído fuertemente, ahí no hubiera ocurrido, eso es lo que todos pensamos. Bueno, y después apareció esto, por ejemplo, el primer caso, mostrando este mapa es maravilloso, para la medicina del viajero, ¿con qué velocidad sale una persona de un área donde hay tal o cual brote? Hace cuenteo en Europa, se podría haber pasado y quedado en Europa, pero no, este paciente realmente le iba hasta Dallas, en cada momento sale un avión, otro avión, otro avión, hay aeropuertos, ¿con qué velocidad se puede expandir aquello que en la película, aquella famosa epidemia nos mostró? Entonces, primer caso, las noticias, todo el tiempo en los medios estábamos viendo día a día, minuto a minuto, qué pasaba con el norteamericano que estaba allá, que generó mucho río, porque aparte, durante dos o tres días, no lo detectaron, por lo cual hubo más contactos, el sistema de salud público de Estados Unidos, desde el punto de vista médico, falló también, esto hay que decirlo, esto falló, tuvieron tres o cuatro días sin tener, tenían delante un paciente con ébola y no estaba diagnosticado. Plan de emergencia en Madrid, también por el primer caso, el contagio humano por falla, probablemente en algún momento, de la protección, y estábamos así con todas las noticias, y ahí estaba, el primer mundo en su primer lugar, había en Estados Unidos, había en España, mayo del 2015, llevo a leer los medios de comunicación, y yo pongo tres puntos suspensivos, no hay nada, no hay nada, los medios de comunicación hoy, si ustedes buscan en los diarios habitualmente, si no miran alguna cosa como Euronews, por ejemplo, CNN, alguna cosa perdida, no van a encontrar prácticamente nada, sin embargo la epidemia continúa, el día 18 de mayo, la canciller Angela Merkel, o Angela, como lo traducen a veces Angela Merkel, made us perfectly aware of how, no es necesario responder a estas crisis, y una lesión, que todos nosotros necesitamos aprender, es que, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos reaccionado más rápidamente? Lo decía hace solo una semana, en la Asamblea Mundial de la Salud, la canciller alemana, o sea, del primer país europeo, ¿verdad? diciendo que si hubiéramos respondido antes, probablemente hubiéramos mejorado todo esto, y termino con dos cosas, lo que deja parte de las escuelas, los huérfanos, en octubre del año pasado había hablado de 4.000 huérfanos, se calcula arriba de 8.500 huérfanos, para esto que han sido los diferentes países con sus brotes, Liberia, el 9 de mayo, fue declarado libre, por último, acaba de salir un trabajo sobre, de la propia OMS, sobre los trabajadores de la salud, yo quiero mostrar esto, que es la curva de afectados, de trabajadores de salud, en cuanto a porcentajes, y los números absolutos, esto da que para la semana pasada, 869 confirmados, trabajadores de la salud confirmados, con 500 muertos, eso ha sido lo que implica el equipo de salud trabajando, y acá no están los casos sospechosos, y simplemente termino con algo que hice ya en un par de ocasiones, una columna de opinión el año pasado, en el mes de julio, de Almudena, 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 de Rosa Montero, perdón, en el diario El País, que decía, pues bien, en hospitales africanos reynosos, abarrotados y mal abastecidos, centenares de hombres y mujeres, médicos y enfermeros, se dedican a cuidar amigadamente a los infectados, arrostrando el riesgo espeluznante de contraer el virus ellos mismos, gente joven y preparada, que podría estar trabajando en París o Nueva York, y que escogen combatir por la vida en esos ambientes mataderos. Toda esta grandeza es el contrapeso que nos devuelve la esperanza en el ser humano. Mi pequeño homenaje a MSF a partir de una amiga Fernanda Méndez-Boggi, que acaba de volver de su quinta o sexta tarea con Ébola, y nada más. Gracias. 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 Gracias.